Yo sé que es amor, lo que siento por ella, porque mi corazón lo quita desde adentro. Y yo sé que es amor, lo que siento por ella. Y dice... Gracias, mi amables. Mucho gusto de estar con ustedes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Joel Solís, guitarrista de Los Bukis. Los invito a que se suscriban a mi canal. Ahí los espero. Gracias.